Muy buenas a todos los acompañantes de aquí de la conferencia, tanto como a todos los que nos estáis viendo. Nos vemos las caras, así que de momento muchas gracias a todos por estar viendo toda esta serie de encuentros de radioaficionados, que siempre son de barrio. Yo creo que te pasas, Manel. Al final, el tema es lo que haces el día a día, al final es transmitirlo a la gente, hacer que se vea. Porque yo muchas veces, creo que para sacar las cosas hacia adelante, un poco siempre me gusta ponerme en el lado contrario o en el... ¿qué me gustaría a mí si me gustaría ser radioaficionado? Y una de las incógnitas que yo siempre he tenido, porque siempre vemos textos, vemos vídeos, vemos mogollón de información, pero siempre hay un punto que nos gustaría ver cómo lo hace en directo una persona, qué siente, qué transmite, qué fallos tiene, qué logros, pues al final. Y pues siglo XXI, hoy día tenemos unas grandes herramientas que nos hacen transmitir a toda la comunidad y a los futuros radioaficionados, pues al final lo que es esta afición. Tenemos hoy día una gran ventaja. Antes siempre llorábamos de que no salimos en los medios, no salimos en la tele, no salimos... hoy día no se puede decir eso. Hoy día hay un tema muy reciente, pues bueno, que hay como una competición, una cosa, pues que entre los medios tradicionales y los medios online, ¿no? YouTube, Twitch, a las televisiones, ahí hay como una guerra, pero que creo que tenemos un un fabuloso escaparate que no debemos dejar escapar, porque tenemos hoy día, con un simple teléfono que tenemos y que llevamos todo el día en el bolsillo, podemos hacer alguna transmisión de lo que estamos haciendo y que la gente nos vea y vea la realidad. La teoría creo que es básica, pero también creo que es muy importante hacernos ver de verdad cómo somos, cómo reaccionamos, cómo hacemos y yo creo que hay que hacerlo. En lo referente a los temas que habéis tocado, bueno, yo el tema de Colín y todo eso, pues bueno, no estoy a día de hoy, pero sí que muestro mi gran apoyo, porque dentro de estas comunicaciones Voy2P, pues la verdad que realmente es la que más me quedaría, no son mi punto fuerte, pero si tendría que soportar alguna, sería Ecoli. Simplemente por los años que lleva, por el soporte que se da y sobre todo por los buenos niveles de escucha que a mí, por ejemplo, me agradan. Al final es lo que escuchar la voz tal cual es una persona, pues la verdad que bien, no como una parte robotizada y tal y cual. Luego nos hacía Tomás, que bueno, el tema de los digitales, yo la verdad que el tema de los digitales sí que me da un poco de pena que muchos digitales, muchos digitales, como decía el PSK31 y alguno que otro más, se dejen un poquito en el tintero por, en general no sé qué, decirle que son modas o son, pero se están dejando, se están dejando muy de lado y la verdad que son modos como PSK31, 63, radio teletipo, el ROS, que es un modo digital, hecho en España, muy bien, que no ha surgido, pero bueno, de momento todo está ahí y que me da un poquito de lástima que no se ataque más. Y como parte, por no extenderme mucho, porque yo al final, yo creo que no hablo, pero a veces me dicen, te pasas, yo no sabía que hablaba tanto hasta que empezaba con los vídeos, que decía, pues al final si quería una cosa de cinco minutos, al final se me ha ido en 15, 15, 17. Yo aquí quería dejar este fin de, bueno, creo que fue ayer, ayer fue, sí, 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 ayer hubo un simposio de EDX hecho por el grupo Caracas-Venezuela, sobre todo, dar la dirección ahí en YouTube, que es del Yankee Víctor 5, Alfa Radio Víctor, que hizo un simposio de EDX, que ahora mismo estoy viendo, que son 4 horas 37 minutos, de lo que duró, pero, y en esto quiero hacer referencia un poco, que se hace el público y que se visite un poquito más esta página, porque tiene una serie de vídeos en los cuales, pues es muy parecido también, se va a amar, que se habla de radio, se hace simposios, o sea, la verdad que hacen conferencias grupales y simposios muy interesantes, que realmente creo que pueden ser básicos para crecer un poquito en la radioficción y así poder seguir creciendo y seguir alimentándonos de las experiencias de otros compañeros que creo que es básico saber escuchar y ver cómo trabajan otras personas. Eso como parte de aporte y que creo, en mi forma de ver la radio, que creo que es muy interesante. Yo, por ejemplo, soy muy ducho a ver todo este tema de conferencias, aunque sepa de qué va el tema o la temática, siempre me gusta verlas, porque al final, si sabes todo, al final siempre sale como un pequeño punto que te falta y siempre hay una persona que te lo puede aportar. Como punto, por ejemplo, hoy día por tema de COVID, no es posible, no sé si será este año, pero por ejemplo tenemos la feria de Iberradio, que he podido ir, y luego también en Mercahan, alguna vez me ha tocado ir. Al final, de todas estas ferias en las cuales hay todo este tipo de actos, para mí son los números, uno, antes que los están y todo eso, pues al final son el tema de conferencias que es lo que más me atrae, porque al final un poco lo que busco es el seguir cogiendo y escuchar a otros compañeros para absorber ese tipo de experiencias de otros y poderlas aplicar a tu tipo de radio. Simplemente eso es lo que quería yo un poco comentar. Adelante, luego ya vamos viendo un poco cómo vaya el desarrollo. Pues bueno, vamos, vamos hablando.